El Overlander Experience es una aventura organizada donde los participantes deben seguir una serie de waypoints en un tiempo y una distancia predeterminada. Es una entrada para el mundo 4x4, el off-road y en la diversión al aire libre. La categoría turismo es muy familiar, la gente viene con la esposa, el señor con la esposa, los hijos, vienen muchos niños, vienen a acampar bajo un sitio agradable donde pueden estar con muchas personas compartiendo que disfrutan la misma pasión y además salen a conocer sitios que ellos solos nunca los hubieran conocido, eso es lo que tratamos de llevarles a cada familia amor por la naturaleza y por el esparcimiento en el aire libre. Me parece que todo está muy bien organizado, la idea es venir a disfrutar y a pasarla bien un rato aquí todos.